El nuevo gobierno de Polonia ha reemplazado varios altos cargos de los medios de comunicación públicos del país en un intento de poner fin al control político de los medios por parte de la anterior administración. Sin embargo, es una decisión que ha generado controversia en el país. Como consecuencia de la decisión, algunas personas han salido a las calles para protestar contra los cambios. Sin embargo, también hay muchos polacos que no están de acuerdo con las palabras de los manifestantes y aseguran que la radio y televisión pública no decía toda la verdad bajo el gobierno anterior. Por su parte, el gobierno polaco defiende los cambios como necesarios tras años de lo que tacha de propaganda. Hoy es una buena información, que TVP no ha estado nada, no ha estado imprimiendo propaganda y no ha nada. Podemos decir que no le hacemos TVP, pero le hacemos TVP a Poles. Lo que prometimos en el gobierno de la tarde de la tarde. El cambio de negocio y el profil de medios públicos no fue sorpresa. La coalición del gobierno ha estado anunciando por mucho tiempo. Pero la disputa entre dos lados no va a acabar hoy. Magdalena Hadovny for Euronews from Warsaw.